Entre pañales bojados y canciones maternales Entre andador y juguetes la infancia se va pasando Y con los primeros pasos, travesuras y rabietas Y las primeras palabras, la niñez se va asomando Entre cuentos y palotes, cartitas de abecedario Se hace el primer inventario de aquella edad tan hermosa Y va pasando la vida, la vida, la vida, la vida Y va pasando la vida, la vida, la vida, la vida Llega el colegio primario y encuentras aquel amigo Con el que compartes todo y lo haces tu confidente En toda clase de suerte y es algo más que un hermano Hasta que llegue el momento que cumpida entre la acción Hasta los libros se quedan tirados en un rincón Primero está el corazón y el resto puede esperar Y va pasando la vida, la vida, la vida, la vida Y va pasando la vida, la vida, la vida Y luego vendrán los hijos que también han de partir Para volver con los nietos quizás parecido a ti Y al ver tanta vida joven que viene y va por ahí Una lágrima se escapa quizás pensando en tu fin Y va pasando la vida, la vida, la vida, la vida Y va pasando la vida, la vida, la vida 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 Gracias.